¿Qué es el Museo Arqueológico Arqueológico Arqueológico? Pues, bueno, estoy orgullosa de todo lo que tiene que ver con los museos, de la obra del Museo Arqueológico que todavía no ha inaugurado este gobierno, de haber comprado un Bruegel para el Museo del Prado, de todas las obras que se restauraron o que se compraron para ampliar la colección del Menac, no sé, en general, el arte, los museos, la conservación, los archivos, todo eso me generaba mucha satisfacción, muchas veces es más lo que no es tan próximo a ti, que te fascina más que lo tuyo que conoces, ¿no? La tabacalera de embajadores, por ejemplo, generar un modelo de participación ciudadana en un espacio público, eso era un camino que me hubiera gustado que creciera más y que me parecía que la crisis ofrecía esa posibilidad de dar la vuelta a las infraestructuras públicas que ahora muchas no están utilizadas y abrirlas a los ciudadanos y al uso de los espacios, con toda la dificultad que eso tiene para la administración, en fin, hay cosas que me dieron satisfacción, pero de nuevo ahí te acuerdas más de lo que hubieras se quedó pendiente. Sí, pero no entiendo el sistema actual de hacer presupuestos, yo entiendo que puedas no tener dinero, que un país pueda estar en una situación en que no tiene recursos para eso, pero también entiendo que tú tienes que pelear como ministro, cada viernes en la mesa del Consejo de Ministros por defender a los sectores a los que te han designado para que defiendas y representes, es tu cometido y es tu obligación y hay maneras en que si no puedes articularlo mediante fondos y financiación y quizá el modelo actual se ha quedado fuera y quizá ahora estamos en otro tipo de mercado y hay que apoyar la cultura en general de otra manera, pero entonces cambias las reglas o cambias, tienes otros instrumentos como Estado para activar un poco esos sectores, y ahora yo no veo que haya unas alternativas, la verdad. Y además no creo que nos beneficie como país y como colectivo, independientemente de que uno sea de izquierdas, de derechas o votante de cual partido, que nos beneficie colectivamente no tener presencia audiovisual, entonces paralizar la producción de presencia audiovisual, pues no creo que nos revierta en nada bueno, porque es dar pasos atrás en algo que íbamos conquistando y que iba bien, diga lo que diga el ministro Montoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!